Buenas noches, buenas tardes o buenos días dependiendo en qué horario estés viendo este vídeo. ¿Cómo están amigos? ¿Todo tranqui? Bueno, en este vídeo vamos a estar yendo a Monte, a San Miguel del Monte. En realidad no es a San Miguel del Monte, es en Abbott, un pueblo antes de Monte yendo por la Ruta 3, que se hace un evento que se llama Monte Showcar. Ya fuimos en el 2019 con el 504 Violeta, creo que había hecho un vídeo de eso, me parece que sí. Y bueno, vamos a ir a pasar el domingo allá, supuestamente va a llover allá, espero que no, pero bueno, que deben ser de mi casa, 100 kilómetros no es mucho, ya cargás recién, sigue en la estación de servicio que está 27,99 aunque no lo crean, no sé por qué está ese precio, pero bueno, en las demás está 32 por ahí, en algunas casi 40, 38, ya alejándonos un poco de lomas, está así 38, 40 en todos lados, pero bueno, ahora vamos a agarrar un poco de ruta, a ir al evento ese, que son algunos que van a estar buenos, va a haber lindos autos, y si no está bueno, bueno, lo importante es pasarla, o irle al solar, al celular, pero bueno, espero que se siga yendo, lo importante es pasarla bien con amigos, me va a distraerse un poco el domingo, así que nada, acompáñenme en este viaje encuentro, que vamos a hacer un monte, no olvidaba decirles que si no están suscriptos, suscríbanse, es gratis, no les cuesta nada, y si me quieren seguir en Instagram también se los dejo por acá, justo donde da todo el sol acá, acá les dejo mi Instagram para que me sigan, que a veces tiro preguntas y esas cosas en las historias, así interactuamos un poco por ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. por ver el video. Gracias.